te voy a mostrar un diagrama de una conexión super fácil donde tú mismo lo vas a poder hacer y aquí estamos nuevamente señores con esta curasai 150 la delivery creo que la delivery claro que sí en el vídeo anterior les explique cómo cambiar el sello del escape o el aro de fuego pues por si les interesa puede pasarse a ver el vídeo anterior donde desmontamos completamente el escape y le pusimos el sello de ahí para que no haga nada de ruido de aquí en el vídeo de hoy vamos a ponerle estas lucecitas leds que no se ven bien porque no se ven bien estas lucecitas leds que nos encargó el cliente quiere que se las instalemos aquí debajo del tanque así que vamos a ver el cableado que lleva este tipo de motocicleta y lo que se va a hacer para instalar ok primeramente vamos a quitar el asiento y obviamente hay que desmontar ya cabron hable bien desmontamos el tanque con su asiento repito ahí ya le saqué sus dos tornillos del tanque del tanque del asiento sale el asiento y del tanque nada más es un dado de 10 ya con nuestro tanque afuera vamos a identificar el cableado aquí viene la mayor parte del cableado aquí está todo encintado vamos a buscar las líneas a mediación del motor porque aquí es donde más o menos vamos a poner las leds arriba del en el tanque para que ilumine hacia hacia abajo entonces vamos a empezar a desencintar aquí a romper un poquito de este pedazo de cinta vamos a romper aquí para no irnos con el poliducto entonces aquí como lo tenemos más fácil aquí vamos a abrir para buscar esa línea si se preguntarán qué línea estamos buscando normalmente en las motos chinas lo que son itálica curasai vento el tipo moto china cualquier moto china bueno esas son las relacionadas que se manejan aquí en méxico en otros países creo que cambia la marca pero en sí son son motos de trabajo el café de la línea es el que estamos buscando el café claro café completo porque hay un café café con blanco entonces este café claro es el del control de luces el primer control sale de cuartitos pues el de cuartos o el del primer paso de luces pues que se queda activado ok ahora en cuenta como que si se hubiera quedado activado el la calaverita de atrás es el que estamos buscando el café que siempre es el que tiene esa corriente con ese mando ok aquí lo podemos calar con el foco probador aquí lo tenemos ahí está apagado y obviamente no va a marcar absolutamente nada no me prende la luz pero si hago el primer paso y la ponemos tampoco marca se pedo porque no marca no si si marca nada más que no estaba poniéndolo bien bien ahí está ahí está y si lo apagamos a ver si puedo y lo pagué ahí se pagó a ver si lo puedo poner con la con la base para que lo vean ahí está apagado vamos a ponerlo aquí ya el momento que yo haga el cambio aquí es donde se va activar ahora si ya tenemos nuestra corriente nos toca buscar la tierra y en este tipo de cableados la tierra siempre es de color verde tierra o negativo nuestro negativo es este entonces de aquí vamos a tomar las líneas pero no lo vamos a hacer directo no vamos a poner directamente de aquí a conectar al tanque vamos a ponerle aquí una terminal para que sea un trabajo más sencillo para el momento de que quiten el tanque no tengan que cortar el cableado o el arnés entonces vamos a tener que ponerle aquí una terminal para que se enchufe y se desenchufe carnel y ¡Gracias! Ahí está puesta ya nuestra terminal Les recomiendo la verdad Que le pongan una terminal señores Porque si cuando quieran quitar el tanque Para cualquier cosa van a tener que Cortar otra vez el cableado O desenchufar el arnés Y pues con esta terminal nada más quitas y pones No es tan cara Las terminales Esta terminal es usada de los arneses Que nosotros quitamos así Pero está solamente pintada si se fijan O sea por dentro sigue teniendo sus conectores Sanos y todo Pues es funcional todavía Pero en cualquier refaccionaria No creo que cueste más de 30, 40 pesos Una terminal chica A nuestras tiras LED Vamos a dejar una que quede con el cableado Más estirado, más largo Porque es el que va a dar vuelta aquí Por encima del tanque Si más o menos así Y va a quedar de este lado Entonces más vale que nos sobre a que nos falte Esta es la que va a ir de este lado aquí Si esta va a ser la que va a ir con el arnesito De acá, de este lado Así que Tiene su positivo y su negativo Sus corrientes Nada más ustedes necesitan checar Jueguen con la terminal Así ya ven nada más con cuál prende No va a ser ningún cortocircuito Nada más chequen cuál es el que prende Con positivo y negativo Normalmente la que está de color La patita que está de color rojo O de color del foco Es el positivo Y el otro es el negativo ¿Verdad? Pero igual depende del fabricante Es como viene diseñada Así que jueguen ustedes con la corriente así Positivo o negativo Cámbienlo a ver cuál es el que les va a restaurar Aquí está ya la conexión Aquí está el primer LED que va a ir de este lado Y el segundo LED que va a ir el de aquel lado La conexión fue en paralelo No fue en serie Como regularmente lo hacen De que ponen aquí un LED Y aquí donde está el otro terminal Ponen el otro LED Entonces yo tomé las corrientes Directas Directamente de nuestra terminal Entonces ya ahorita Si prendo Ahí prendió Si Prendo de acá otra vez Apago Prendo digo apago Lo prendo Y prende la luz Su cuartito de atrás Y apago Y así va a prender la del tanque Si no me expliqué muy bien O si la gente Que son nuevos No me entendieron Ahorita al final del video Les hago un diagrama Para que se den cuenta Ya después de De la terminal que le pusimos Mira aquí está prendido Y si yo desconecto la terminal Se apaga Si porque esto es muy funcional Y esto es la verdad que muy práctico Para los que no me entendieron Ahí les voy a explicar Como se hace la conexión De este tipo Entonces dijimos Que ya teníamos nuestras entradas Tanto de corriente Tanto la de tierra Entonces La corriente Que tomamos Fue en color café Si Fue nuestra corriente Ahorita voy a acercar más el cuaderno Para que ustedes mismos lo vean Esta es la entrada Ya de la terminal que le pusimos Hagan de cuenta Que la terminal está aquí Y de aquí ya está saliendo El cable sobrante De la terminal Donde vamos a conectar exactamente Entonces tenemos nuestro positivo Y tenemos nuestro negativo Que lo tomamos en color verde Que es tierra o negativo Estos son los símbolos De tierra y de negativo hermano Ahorita si se ve mucho brillo Ahorita les muestro aquí cerquita Como está el show Entonces Nosotros Conectamos Dos tiras De leds Tenemos una tira aquí Vamos a hacerla así Más o menos No soy buen dibujante Tampoco Me van a empezar a tirar De mis dibujos Carnal Míralo Míralo Aquí vamos a poner sus Que creo que tenía Seis o cinco Leds Pero esta Las mías tienen tres y tres hermano Tan tan Se acabó Tenemos Dos cables que salen por aquí Dos cables que salen por aquí Y tenemos Dos cables Que salen también por arriba Ok Los cables que salen por aquí arriba Esos Les vamos a poner aislante Los vamos a dejar Este Sin corriente Simplemente vamos a aislar aquí O cortarlos al ras Para que no tengamos nada de corriente Y que no vaya a A ocasionar Algún cortocircuito Va Que vamos a hacer aquí Aquí tenemos Un positivo en un cable Y tenemos Un negativo en otro cable Acá tenemos igual Un positivo y un negativo Como les dije en el video Si no prende Intercalen Para ver ¿Cuál es la que va a prender? En todos los focos LED Nada más Prende De su sola línea De su positivo a su positivo Y negativo con negativo Nada más así va a prender Esta es la conexión Que yo hice En paralelo Si se alcanza a ver bien ¿Verdad? Esta es la conexión Que yo hice en paralelo Yo sé que brilla mucho A lo mejor van a decir Que está brillando mucho Es por el foco Que avienta mucha luz Pero bueno Aquí lo que hicimos En paralelo Fue esto Vamos a estirar un poquito Las líneas De positivo Y de positivo Ok Positivo y positivo Lo que hicimos fue Esto Conectamos De aquí Aquí Se fue para allá Ahí disculpen mis líneas Y le estiramos Hasta el Positivo Así Esto fue lo que conectamos Así en positivo Ok Se va entendiendo Más o menos ¿Verdad? Simulemos que aquí Está el tanque Y aquí va el orificio Del medio Donde entra Nuestro tubo Ok Así va el tanque Va a este lado Entonces ¿Qué pasó ahora Con nuestro negativo? Igual Estiramos Nuestros cables Vamos a hacerle Un puente aquí El otro también Este no necesita puente Se conectaron Estos dos Cablecitos Y de aquí Simplemente Se fue Para acá Si Se alcanza a ver ¿Verdad? Entonces Esta fue la conexión Que yo hice Que yo implementé Ahí en paralelo Me sirve mucho Porque Ahí te va La otra conexión Yo sé que muchos Van a decir Lo que les comenté Ahorita De que de aquí Conectaban Para acá La gente La gente que no me entienda Vamos a explicarlo Vamos a explicarlo rapidito Tenemos otra vez Nuestro positivo Aquí Si Ay que veo positivo Pero bueno Ahí está Nuestro cable positivo Y nuestro cable negativo Y nuestro cable negativo Por acá Este va A tierra Ok Aquí tenemos Nuestras dos entradas De corriente Y negativo De tierra Dibujamos rápido Nuestros poderosísimos Focos LED Otra vez Si Le ponemos igual Sus cables aquí Sus cables aquí Sus cables aquí Sus cables aquí Esas son nuestras salidas De cables Igual Positivo Positivo Negativo 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 Positivo Positivo Ok Si se va entendiendo Ahí en la otra línea Va Esto es lo que hacen muchos La verdad Es donde Yo he visto más Donde los ponen En En el colín De la moto Abajo De Del colín Este Para obviamente Ahorrarse cable Si se puede Si se puede hacer esto Mira vamos a hacerlo rapidito Aquí lo que hacen Es Vamos a conectar igual El negativo Con su negativo Ok Negativo con negativo Y su positivo Que se le acaba la punta En su positivo Ok Aquí tenemos el arnés Conectamos así Si Y de acá Mi hermano Vamos a hacer esto De aquí Del positivo Jalas Hacia acá Y Del negativo Jalas Hacemos un puente Aquí Hacia acá Esta conexión Esta conexión Es una conexión En serie Si Cuando estás conectando De un foco A otro Brincando la corriente Esto es una conexión En serie Esto que hicimos Aquí es en paralelo Porque lo hice yo así Si lo hubiéramos puesto En el colín Créeme que yo también Lo hago de esta manera Si Porque lo hice Así ahorita En paralelo Porque se presta El tanque Simplemente Por algunas marcas Algunas Este Fabricantes De algunos LEDs Te voy a explicar Si yo aquí arriba Si yo aquí arriba En esta barra Digamos Después de tiempo Se me funde Se funde Esta barra De LED Y esta Me va a seguir Iluminando Solo lo digo En algunas marcas Si algunas marcas Tienen su conexión Interna En línea Ok Entonces Si se elimina Este Si este deja de jalar Este sigue trabajando Porque tenemos aquí La corriente directa En paralelo Este No hace eso En algunas marcas Les vuelvo a decir Llega la corriente Aquí Y de aquí Se la está pasando Al otro LED Llega la La tierra O negativo Por aquí Y se la pasa Al otro LED Para que prenda Que pasa Si este Por ejemplo Deja de trabajar Si este deja de trabajar Este también va a dejar De trabajar Ok Entonces Aquí Los mecánicos O hasta veces Nosotros Le echamos la culpa De que los dos LEDs Se quemaron Y se hace el cambio De los dos LEDs Si Porque Si este deja de trabajar También Si lo tuviéramos en serie A lo mejor Este dejaría de trabajar Y este También estuviera jalando Pero Tuviéramos que agarrar También líneas De aquí Que no es mucho cable También lo que te gastas Pero Mucha gente Digamos que así Aprovecha los cables Que están aquí Aquí Y los agarran O sea Directamente Hacen esto Listo Que bueno O sea También el LED No te sale tan caro No te sale tan caro No está tan caro El LED Tampoco Dependiendo de LED Pero les digo Hay unas marcas Que pasa esto Está en su decisión Les digo No cualquiera Si este deja de jalar Este a veces También está trabajando Porque hay unos fabricantes Que si hacen las líneas directas Nada más Ponen Hacen una conexión En paralelo Interna De LED Sigue trabajando Sigue sacando la línea Hay unos LEDs Que no Pero Si se les facilita Si se aprovecha Por ejemplo El modo de este Porque del tanque Es uno y uno Pues no va a poder colir Si está la llanta Aquí Vas a poner un LED aquí Y el otro aquí Y el otro aquí Y el otro aquí Pues entonces ahí Si te conviene Hacer esto así ¿No? Conectar dos Y luego ya las líneas Al positivo Y el positivo Y negativo ¿Verdad? Ahí si conviene hermano Espero les haya servido Señores Aquí les dejo el diagramita Si le tomo una foto O lo graben O lo que ustedes quieran Es muy funcional Este rollo Y Créanme que les voy a traer Más diagramas Voy a meter mucho más diagramas De las luces De las direccionales Del stop De todo De todo vamos a meterle De esto Implementelo Y si les gustó Dejenme un like Suscríbanse señores Y aquí les dejo Estos videos También si les interesa Nos vemos Bye Chau 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 ¡Gracias!